Tú sabes ponte así, suave baby, entro fácil Oye mamacita yo me voy por siete días Si tú quieres yo te llevo aquí conmigo, me avisas Súbete mía, te le enseño una vida Cualquier día te olvidaste todo lo que sea Se mira en la marina con las ganas de decirme Un montón de porquerías, he hecho nada en su vida Te falta decirme pipi una palabrita Cuando pregunta le digo lo que quiere que le diga Que le diga, ponte encima, ponte encima Me gustaría darte bebecita, suavecita Noche y día, la he conocido el otro día Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Diga, diga Pa' cuando le diga Diga, diga Pa' cuando le diga, yo le diga un secreto Ahora no se quita mi diablita Yo te quiero, perfecto pa' mi vida Cuando ya se suelte el pelo Y baila en la orilla Los momentos tan perfectos Una vida de mentira Angelita tan bonita Se desnuda despacita Yo to' joya Tranquila y me trae una Amiga nos acostamos en mi cama Y le doy un masajito A ponerla calientica y mojarle la boquita Que le diga Ponte encima, ponte encima Me gustaría darte bebecita, suavecita Noche día, la conocida el otro día Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Diga, diga Diga, diga A cuando le diga Diga, diga Diga, diga